Estamos preocupados, pero bueno, creo que hay que pasar todo esto de la mejor manera posible y esperar que se normalice para poder trabajar. Yo decía que esta es una industria que no se nota, que no se ve, pero que tiene muchísimos talleres como el tuyo, seguramente parado. Detrás de esto hay vendedores de repuesto, pequeños detalles, cubiertas, carreras que no se organizan, clubes parados. Es una industria que también está parada y que por ahí no se nota tanto. Sí, digamos que no es lo cotidiano, no es lo de todos los días, pero sí, es una industria que vos decís, como decís vos, que es muy grande. Si vos te pones a desglosar fríamente, muchas cosas las que están paradas. Mucha gente que no trabaja, muchos talleres que están cerrados y bueno, los clubes están cerrados, un club no puede subsistir si no tiene entrada y bueno, realmente estamos todos en una encrucijada complicada. Pero bueno, qué sé yo, es lo que nos ha tocado y antes de todo está la salud. Yo creo que hay que cuidarse porque si no tenemos salud no podemos hacer más nada. José, han trabajado ustedes, veo que tenés el rodillo, todo preparadito, trabajan mucho con el Córdoba Pista, están trabajando con el karting. Cuando uno se encuentra con todo esto parado decís, ¿cuántas carreras, cuántos están perdiendo a esta altura del año? Sí, obviamente, la verdad que no sé. Hoy por hoy tenemos una inversión muy grande de derecha, como vos decís, en el taller. Tenemos un rolo, hemos adquirido un rolo justo el año pasado para banquear autos y bueno, no lo hemos podido usar todavía porque si bien ya estábamos terminando de armar, bueno, ahora ya lo tengo todo armado instalado y bueno, ahora no hay carreras y no se puede trabajar tampoco. Pero bueno, el karting lo mismo, corrimos una sola carrera en el provincial, no corrimos ninguna acá personal y ahí estamos, ya estamos en un mes tres, mes cuatro y estamos todavía sin hacer nada, así que va a ser un año muy largo. Y teniendo en cuenta que el gobierno, si hay algo que es lo último que activaría, sería todo lo que, bueno, aglomera gente, ¿no? Sí, por supuesto, yo pienso en las carreras, pero también tal fútbol, tal fútbol a nivel nacional, a nivel mundial que está parado, tal fútbol, el motoship está parado, la Fórmula 1 está parada. Realmente tenemos un problema muy grave y bueno, hay que esperar que pase el tiempo, no queda otro. Teniendo en cuenta lo que se puede hacer como parate, uno piensa en un verano muy activo, si todo logra medianamente encaminarse. Ojalá, así sea, esperemos que podamos salir de esto lo más rápido posible, esperemos que el invierno, yo creo que va a ser muy duro, va a ser muy duro para la salud, para la economía, para las dos cosas, hay que cuidarse mucho. Y ojalá el verano, este, venga un verano lindo, que se puedan hacer carreras, que podamos, este, por lo menos recuperar lo que se perdió, no, porque ya pasó el tiempo, pero por lo menos, este, reactivar todo, ¿no? Teniendo en cuenta que en el zona sur, por ejemplo, bueno, cuentan con dos circuitos que tienen iluminación para hacer nocturnos, y también algún tercero que por ahí siempre está dando vuelta, en el caso Rufino, porque hablamos Jovita, la Bulagi, ¿no? Sí, sí, Jovita tiene un excelente circuito, y nosotros, bueno, acá también tenemos un excelente circuito, Rufino también es muy bueno, así que bueno, ojalá se pueda hacer algo en el verano, siempre el verano, por ahí es medio complicado, por la lluvia, por la tormenta, pero bueno, vamos a pensar en positivo y ojalá se pueda hacer algo y mover un poco todo esto desde esta parada, ¿no? El automoto ha adquirido motores como para encarar una nueva categoría, ¿en cuánto están ustedes encima? No, no, nosotros no tenemos nada que ver, realmente el automoto ha adquirido los motores, los armó el Bicicot, todos los motorcitos, compraron, digamos, todo el desarrollo, compraron el motor, el escape, los soportes del motor, todo, y él los hermanó, los armó, los banqueó, los puso en marcha, y bueno, realmente creo que va a ser otro acierto, cuando esto se reactive, un acierto más del automoto que ya tenemos mucho con temas de categoría escuela, con la categoría 110, estamos refiriendo, ¿no? Ellas tienen la categoría bombita, y bueno, seguiría el escalón con el 110 para luego pasar a 150. Yo creo que, la verdad que tenían ya como 15 pilotos confirmados como para empezar, y eso es muy bueno. Así que, el cual yo creo que está asegurado. En este tiempo, en el cual estamos en cuarentena, todos revisamos un poquito el álbum de los recuerdos, y veo que en las redes sociales todos subimos fotos de diferentes etapas, ¿no? Hay una etapa que tampoco se puede olvidar, fue aquel 50, en el cual ustedes tuvieron muchísimo que ver, cuando empezó esa categoría, empezó a darle el puntapié como para que el resto se vaya fijando en cómo generar categorías para que los chicos puedan seguir creciendo. Sí, yo creo que es, como decimos, un lindo recuerdo. No había categoría escuela, un día el pelado Olivera vino a Cartagena, me propuso hacer eso, lo hicimos junto con él y el Facundo Peralta, y realmente duramos, creo que 6, 7 años, no me acuerdo exactamente. En ese enterín también creamos la categoría 150, la categoría 150 que aparte de los pagos no se conocía, y bueno, nosotros nos interiorizamos de cómo era el motor ese, bueno, viajamos a Mendoza, compramos 15 motores, si mal no recuerdo, y así arrancó el 150, y después ya luego se hizo libre para que cada cual tuviera su motor y su... Pero bueno, fueron los comienzos de acá, del automoto, del Zona Sur, que realmente siempre, yo creo que está un paso adelantado sobre otro campeonato con respecto a ser precursores de categoría, ¿no? José, ojalá que nos podamos reencontrar pronto en un circuito, que todo esto pase de la mejor manera, que no nos toque a ninguno, que podamos vernos toda la cara y reencontrarnos cuanto antes. Así sea, ojalá que así sea, lo más rápido posible, y bueno, hay que cuidarse, no queda otra. El mensaje es cuidarse, la medida de higiene, como todo el mundo lo está diciendo, y bueno, cuidarse del frío, cuidarse de no estar muy amontanado con mucha gente, y bueno, ya vendrán los asados, los mates, más adelante, ¿no? Ahora hay que cuidarse, no hay otra.